Música Estamos en los nuevos estudios de Resorte Media Una instalación tres veces más grande que la anterior Que era ya bastante grande Estamos instalando, por esa razón no pudimos transmitir en el día de ayer E igual estamos todavía apenas armándolo todo Pero ahí vamos Un tema que no podíamos dejar de tocar Y que tenía yo mucha ansiedad, se los confieso Es el asunto de las auditorías que se están haciendo ahora Auditorías sacadas literalmente del conejo del mago En donde es cierto lo que dice Homero Figueroa Primera vez en la historia de República Dominicana Que un gobierno se audita a sí mismo Sin embargo, por asombrosa, por increíble que sea Esta noticia Hay un punto que no podemos dejar pasar Señores, nadie se puede auditar a sí mismo Es por eso que la Cámara de Cuentas es un organismo descentralizado Es un organismo que aunque figura en el aparato del Estado Es totalmente autónomo Lo único que hace es recibir fondos del gobierno central No se puede decir lo mismo de la Contraloría General de la República Que sí es un organismo del gobierno Nadie se audita a sí mismo En ninguna parte del mundo se hace eso Por ello es que se cuestiona, por ejemplo, en el debate del libre mercado El hecho de que, entre otras cosas, el mercado se regule a sí mismo Ese es un debate más complejo Pero traigo este ejemplo rápido para que usted me comprenda De hecho, usted en su vida cotidiana Cuando hay un conflicto y viene la necesidad de una mediación Usted no confía en alguien directamente involucrado a la otra parte Por lo que dije, nadie se regula a sí mismo Estamos literalmente ante un soberano disparate Sin embargo, ese soberano disparate Se da porque hay un asunto en el juego de poder Que yo voy a revelar en el capítulo que le sigue Inmediatamente después de este en el canal principal Impolíticamente correcto Porque este disparate es una jugada Esto es algo estratégico Si usted lo ve desde el punto de vista gerencial El mismo Luis Abinader Si fuese otro contexto Quizás en una empresa de él Quizás lidiando con otra persona Un conflicto en el ámbito privado En el ámbito de los negocios Diría que no, por lo que dije Y lo digo por tercera vez Eso es un disparate ¿Qué es eso de auditarse usted? No, además, otra cosa La Contraloría Con sus resultados Eso no tiene peso legal Eso no tiene sustenso Porque ni la Constitución Ni las leyes dominicanas Avalan que los datos que arroje La Contraloría General Se pueden utilizar en un juicio Estamos ante una soberana Pérdida de tiempo Los funcionarios Que están comenzando a sonar Con José Ignacio Paliza a la cabeza A esa gente No se le va a pasar causa A esa gente No se le va a pedir Que rindan cuentas Y sin embargo Se está haciendo esto Que puede de hecho incluso O podría Con uno que otro funcionario Incomodar las cosas Pero esto tiene una razón De peso En el juego de poder Y eso Lo voy a revelar Un poco más adelante Pero quería compartir Con ustedes la impresión De que Es imposible Que nosotros Como tontos E ingenuos Vayamos ahora A aplaudir Al presidente Luis Abinader Cuando lo que él está haciendo No procede Ahora Si el presidente Me dice a mí Que él Contrató Una firma X Por ejemplo Si el presidente Me dice a mí Que a una ONG O a una organización De la ciudad civil Se le dio permiso Para que auditara Directamente A los distintos organismos O instituciones Que componen el estado Ya eso es otra cosa De entrada Lo que pinta esto Visto superficialmente Es que el presidente Le ha hecho un favor A Leonel Fernández Y Danilo Medina Porque ahora La materia prima Para criticar Al gobierno Va a salir De los datos Que ha arrojado O que están arrojando En esas distintas Auditorías Que hizo O está haciendo La Cámara de Cuentas En diversas Instituciones Del gobierno Pero tampoco es así Tampoco se trata De un favor Que le están haciendo A Leonel Y a Danilo Es más bien Todo lo contrario Tenga paciencia Que voy a revelar En un próximo corte Por donde van Los tiros Con estas auditorías Sorpresas Que el gobierno Le está haciendo A sus propios Funcionarios Algo que Homero Figueroa Vendió Como Lo nunca Antes visto Otra cosa Se ve a simple vista También Que el presidente Está conspirando Contra sí mismo Pero tampoco es así Hay otra acción Que hizo el presidente Delante de todos nosotros Que nos revela De manera fehaciente Que el hombre Quiere su reelección La lotería Lotedón El pasado domingo 28 de mayo Día de las Madres Culminó con sus sorteos De un millón Gratis Para todas las madres Dominicanas Fueron ganadoras Varias familias De distintas ciudades Como Quimabajo De la Vega Mau Esperanza Y de la provincia Sánchez Ramírez Esas familias Recibieron un millón De pesos Totalmente gratis Gracias a la promoción Del lotedón Y el agarra cuatro Super lotedón Te recuerda Que todos los días El agarra cuatro Tiene Para ti 25 millones de pesos Acertando los cuatro números Con tres números Te ganas 50 mil pesos Y si aciertas dos Ganas 500 pesos Lotedón Tu lotería De las dos Les tengo Una muy buena Noticia De farmacia Medicar GBC Ya tiene Su app Vayan A Google Play Y a A la La tienda De Android Y también A la de Apple Y descarguen Desde ya La aplicación De farmacia Medicar GBC Ahí podrán Seguir Disfrutando A partir De compras De 300 pesos Del 20% De descuento En todos sus Medicamentos La farmacia Medicar GBC Llega A tu celular Descarga La app Y pide Tus medicamentos A través De ella Farmacia Medicar GBC La de nosotros Los dominicanos Luis Abinader Diría yo Que copiando El libreto De Joaquín Balaguer Está enviando Señales confusas En torno Al tema De la reelección Vamos a decir La verdad Es evidente Que hay Incertidumbre En este tema Es evidente Que el presidente Ha decidido Interiorizar Esto Y enviar Señales De duda A todo el mundo Incluso Los empresarios Cercanos Al mismo Ahora bien David Collado Ha hecho algo Que Quizás Hace que Se deje ver El refajo Como se dice En buen dominicano Y es que Cuando a él le preguntan Si apoyaría La reelección De Luis Abinader Su respuesta Es tan Ambigua Como la que da El presidente Pero al presidente Le luce A un ministro No Fíjense como por ejemplo Aunque no es ministro Pero Hipólito Mejía Cuando le preguntan Que si él Apoyaría La reelección Es frontal Es contundente Es claro No es ambiguo A pesar De que tiene una hija Que todo el mundo sabe Que él quisiera Que fuera Candidata presidencial Si es por Hipólito Carolina Es candidata En el 2024 Y no tiene que esperar Pero Aquí Hay un juego Que parece ser Que el mismo David Collado No ha detectado O sea Que está haciendo Hipólito A razón de que Hipólito De manera frontal Dice que Él apoya Sin reservas La reelección Del presidente Luis Abinader Ahí tenemos Señores Un componente Humano Mientras El principal Aspirante A relevar En el cargo A Luis Y lo digo No Antes de tiempo Sino A relevar En el cargo Como líder En el 28 Como él mismo Dijo en su momento Mientras Esa persona Que es David Collado Se maneja Con respuestas Abiertas Lo que Se presta A interpretación No necesariamente Incluso sus intenciones Sino Las interpretaciones Hipólito Da una respuesta Cerrada Apoyo A Luis Abinader ¿Y qué está haciendo El expresidente Mejía con esto? Bueno pues Invirtiendo A corto Y mediano Plazo Porque Lo que hace Es tratar De comprometer Al presidente Luis Abinader Es tratar De ganarse Su apoyo De cara A una eventual Candidatura De Carolina Porque Que los ve Como el sector Menos combativo El sector Si se quiere Más aliado Natural Al gobierno Eso En la NBA Se llama Tempering Hipólito Mejía Lo que está haciendo Con esto Es tempering Tratando de captar La buena voluntad De Luis Abinader De cara Al proyecto De Carolina ¿Cuándo? Bueno En el 28 A pesar de que En el PRM Hay otros candidatos O precandidatos Que caramba Quieren que eso Se dé En el año 2024 ¿Cómo tienes? Bueno Quido Gómez Mazara Ramón Albuquerque Y no sorpresivamente Bueno pues El ministro De turismo También Que tiene Sus aspiraciones Con estas dudas Y ya esta es una lectura Muy personal Que hago yo Oigan bien Porque hay muchas Pero con esto De que si va O no va El presidente Lo que está propiciando Es ¿Quién se va Con el amague? ¿Y quién del gobierno Saca la cabeza? Para él Tener la excusa Ante todos Los demás Para cortársela Para que no se vea Como que se trata De un asunto De un manejo Arbitrario De Luis Abinader Que no se vea Como que a él Se le metió un día El espíritu De Alofoque Y decidió llamar O hacer que destituyan O destituir directamente A tal o cual Funcionario No El presidente Necesita Ponerlos en evidencia A esos que Nos quieren esperar Al año 2028 Y viene con este show Con este montaje De que Dos hijas Le dijeron Que no Que no querían Que se relija Que supuestamente La primera dama También le dijo lo mismo Es un asunto De Como les dije Una cortina de humo Para ver Quién se va Con el amague Naturalmente Como dicen por ahí Más sabe El diablo Por viejo Que por diablo Hipólito Mejía Un viejo zorro De la política No se fue con esa amague Y se mantiene Que Luis va Que Luis va Y que Que si no Que él quiere que vaya Porque El expresidente Como dije Está invirtiendo A corto plazo O a mediano futuro Que es Que es el año Dos mil veintiocho Comprometer Desde ya Al presidente Apoyando Sin reserva Su reelección Para que En el dos mil veintiocho Carolina Mejía Sea su candidata Natural Pero hay otros Hay otros Que no lo ven así Y no lo ven así Porque no están Dispuestos A esperar Cuatro años más Y si ven La más mínima Pifia En esta vuelta Van a pretender Colarse Y contra esos Es que Luis Abinader Ha tendido Esa trampa Que se manifiesta En una duda En la ventana abierta La posibilidad De que Inesperadamente Decida No ir A la reelección No ir No ir Gracias por ver el video.